Un día muy especial para el núcleo de Gusanada, porque hoy abrimos las puertas de un centro que se ha convertido y se convertirá en un referente en la zona. Encontramos una instalación cultural como esta, un espacio lúdico de encuentro y sobre todo que la actividad cultural de todo el municipio llegara aquí. Unas instalaciones que ha supuesto una inversión de más de 300.000 euros para el Ayuntamiento de Arona, pero que ya han cogido cuerpo y que están a punto de culminar todas aquellas obras que nos habíamos planteado y significado con esta localidad. Desde luego para nosotros es un lugar que hoy está siendo visitado, está siendo plasmado la evolución de esta obra y en definitiva una alegría para este núcleo porque fue un compromiso de este alcalde y del grupo de gobierno que hoy se está materializando. Apenas hemos dado una vuelta por las instalaciones, no solo con la tocata al principio de la Escuela de Música y sus componentes, sino también que nos han visitado gente mayor del barrio, vecinos, gente no tan mayor y que estamos tremendamente contentos porque están viendo el cariño que se le ha puesto a esta infraestructura. Una infraestructura que mejora su espacio multifuncional, pero que también le incorporamos la parte exterior para talleres, para festivales y sobre todo también, como no podía faltar también, para que los niños tengan un parque infantil también que se incorpore en esta parte junto al colegio. Unas instalaciones que eran unas antiguas escuelas que eran inservibles, que estaban muy desfasadas y que ahora tienen contenido, sentido y sobre todo una aportación que nos hizo el pueblo y que la estamos hoy cumpliendo con creces. Así que en estos días, visítenla, mírenla, cuídenla y desde luego la oferta cultural está llegando sin lugar a duda a esta localidad de Busanada a la cual le hemos puesto tanto cariño desde el grupo de gobierno. Felicidades a todo el pueblo de Busanada y a todos que también quieran conocer esta infraestructura tan bonita que ya está puesta casi prácticamente en uso.